Llamar a la policía Yo le dije por 300 pesos y después me dijo, vámonos, y me lleva a un parqueo y ahí me dijo, yo tengo una pistola aquí, yo te iba a quitar el carro, pero mejor dame todo lo que tú tienes ahí, que no me interesa ni el celular ni el carro, nada más el dinero. Me agarró el dinero y se fue a la huida. Ok, y después entonces lo agarraron aquí en el parque. Bueno, después se montó con un guagüero ahora y lo iba a atracar y yo lo sabía, hay guagüero. Y me lo puse en el medio, hay guagüero. Y ahí nos lo arropamos para que no atracara el guagüero que no iba a atracar. ¡Gracias!